Dídele gracia, bendice alma mía, al Señor tu Dios, que me ha dado vida para que llegue. Haré con tus ojos la luz de este día. Gracias a Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Amén. Gracias a Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y difícilmente sabemos dónde vamos, pero podemos inventar juntos cómo ir a una sociedad de bien. Por eso hoy día también, unidos al Señor de los Milagros, que escuchemos las palabras del Evangelio de Juan, para que empecemos justamente como es en el camino de Jesús, el camino bíblico. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Es necesario que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tenga que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque amó tanto a Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Palabra del Señor, por aquí Señor Jesús, tu palabra me da vida, confío en ti Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Por eso hermanos, antes de comenzar, en que levantaremos al Señor, para que todos los peruanos que crean en Él tengan vida eterna, vida plena, vida buena, vida amorosa, vida caritativa, vida solidaria, vida durable. Oremos con la oración que el mismo Jesús nos enseña. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, damos hoy nuestro mal de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la pintación, y líbranos del mal. Encomendamos todo nuestro mes de octubre también, a la Virgen de la Nube. ¿Por qué la Virgen de la Nube? Porque es la Virgen que abre el cielo cerrado de aquí, y lo hace cielo abierto, para ver lejos, para no vivir en la mezquita encerrados, sino para mirar hacia el Señor y hacia la vida. Dios te salve María, que la gracia del Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el rejudo del creyente Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y ahora en nuestra muerte. Vendos nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios, ven con nosotros a caminar, Santa María, Madre de Dios, Señor de los Milagros, ruega por nosotros. Señor de los Milagros, ruega por nosotros. Muchas gracias por sus palabras, con Señor Castillo. ¡Venida! El nuevo instante se abrió a las puertas, y vamos recibiendo al Señor con cuento de palmas, esos corazones de grande devoción, listos para recibirte, Señor de los Milagros. Estamos, como todos los años, Señor, listos y dispuestos para recibirte. Aquí estamos, todos los peruanos, juntos, unidos, para agradecerte, Señor, por ese milagro que nos concediste, por el don de la vida. Danos salud, Señor. Trabajo, paz en el mundo y nuestro querido Perú, no más violencia, basta ya. Por eso estamos aquí. Señor, ayúdanos a tener paciencia, perseverancia. Perdónanos, por favor, porque a veces, solo nos acordamos de ti cuando estamos en problemas. Discúlpanos, Señor. Aquí está el Perú de pie, el culto público católico de Viva y el Perú, para decir que se escucha en todo el planeta, ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva! ¡Viva el Señor de los Milagros! ¡Viva el Señor de los Milagros! Esos corazones en la de devoción Aquí estamos, señor Bájese, déjese de grabar, señora Bájese Aquí está la gente que tiene atrás, señora Aquí no está con la obra Cuadrillas de emergencia, alerta, por favor, todos Cuadrillas, alerta, por favor Gracias, señora Saludamos y agradecemos a todos los hermanos Él tiene que acompañar otra vez a su canal católico de Milagros Perú Para acompañarnos en la salida triunfal del Señor de los Milagros en las arenas Quien en breves instantes estará saliendo del monasterio Nuestro señor inicia su recorrido procesional derramando bendiciones a su paso Por las calles del Perú y a lo largo y ancho de nuestra geografía nacional Gracias, hermanos Hermanas de la hermandad De la Nazarena del Señor Como todos los años firmes y listos A nuestros hermanos de la Policía Nacional del Perú Compañero Romero Samu A nuestros hermanos del municipio provincial A las custodias del Señor de los Milagros Las Madres Nazaretas, carnetitas, descalzas Fuertes palmas también para ellos Levantamos los palos Porque esa fibra positiva va a llegar a nuestros corazones Va a salir nuestro Señor ¡Qué emoción! ¡Ay! 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 La Tranquilidad de Interes La laid a volarte arla Listo para recibirlo nuestro Señor Con esa unidad responsable Sale agarrar bendiciones A tú tienes de voto Comprime a mi Perú, Señor apunto La costada, Señor La tías de Defensa Me acuerdo a los victorious De esta manera la imagen del Señor de los Milagros hace su salida triunfal para poder derramar sus bendiciones un año más a todo su pueblo peruano y aquí estamos en vivo y en directo a través de su canal católico El Milagro Perú en las plataformas de Facebook de Youtube, llevándolo a todos los rincones del país y también en el extranjero, agradecemos a los hermanos que comparten la transmisión, que dejan su like, acompañándonos con este momento de mucha fe, de mucha fortaleza, de mucha bendición que recibimos a través de la imagen del Señor de los Milagros de Nacerina. ¡Gracias, papá lindo, gracias por todo, por el trabajo de Nacerina! ¡Gracias, papá lindo! ¡Gracias por todo, por el trabajo de Nacerina! ¡Que v somminco! ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¡Que vive el Señor de los Milagros! ¡Que viva corazón! De esta manera también, miles de fieles que se han reunido en la avenida Tarna, presenciando la salida profesional del Señor de los Milagros en las arenas, con las manos levantadas, cuando sus vivas, a la imagen del Señor de los Milagros. Y ahora también ya vamos a poder apreciar a la Virgen de la Nubra, también a nuestra querida Madre, que siempre está a nuestro lado, que siempre nos acompaña en los momentos difíciles que tenemos que afrontar en nuestra vida, y que también siempre nos siga protegiendo a todos los que pertenecen al canal de Perú, a sus familiares, y también a todos los seguidores y todas las personas que nos están acompañando en esta transmisión en vivo, que también puedan recibir la bendición de la Virgen de la Nube. En la huerta de las custodias del Señor de los Milagros, Madre Nazarena, Fernita de Caisas, con esta demanda de las Nazarenas, derrite la bienvenida a nuestro Señor, que a un paso lento y seguro inicia su recorrido procesional. Estas imágenes que darán una vuelta al mundo, porque un cada rincón del planeta y un peruano, siempre en un rincón del mundo y un peruano devoto del Señor de los Milagros, patrocurado del Perú. En esta manera podemos ver como la imagen del Señor de los Milagros sigue girando, para que la vida de los milagros. Terminar de salir del monasterio y de encontrarse un año más con todos y todos los peruanos en la avenida Tarna, miles de cielos reunidos, esperando muchas horas desde temprano, algunos desde las seis de la mañana y antes, para poder estar en este momento acompañando la salida del Señor de los Milagros de Nazarena. Señor de los Milagros, te sacrificaste por nosotros en la cruz, te crucificaron y humillaron. Pero tenemos ya al frente a la imagen del Señor de los Milagros, que está saliendo del monasterio para poder nuevamente fortalecernos de su energía, de su fe, que de esta manera podamos sentir esa fuerza que necesitamos todos en nuestro día a día, que puedan recibir la bendición del Señor de los Milagros, todos los seguidores, todos los que acompañan a través de su canal del Señor Católico de Milagros Perú, en la plataforma de Facebook y Youtube. Ya tenemos enfrente a la imagen del Señor de los Milagros. ¡Gracias, señor! ¡Gracias por todo el Señor de los Milagros! ¡Viva el viernes! ¡L-de los Milagros! ¡L-de los Milagros! ¡L-de los Unibros! ¡L-de Los Martínez! ¡N-de los Milagros! ¡B-d-d-de losья, señor! ¡L-de los krocot*** ¡Fuerte palma para nuestro Señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí el Señor está saliendo! ¡Gracias, Señor! ¡Dios me perdieron, Señor! ¡Dios me perdieron, Señor! ¡Dios me perdieron, Señor! ¡Dios me perdieron, Señor! ¡Aquí el Señor está saliendo! ¡Aquí el Señor está saliendo! ¡Fuerte palma para nuestro Señor! ¡Gracias por ver! ¡Fuerte palma para nuestro Señor! Los corazones maten de emoción, porque crecen vos nuevamente, acompañados de la vida en las comunidades tradicionales. Aquí está nuestro señor de los milagros, iniciando su recorrido profesional. La violencia, señor Jorge Aguero, cumple todas las paredes, como sangre en las paredes de nuestro penal. Señor, da un paso en nuestro corazón, en nuestra rama, y en su amor a los peruanos. ¡Guerden el palma para nuestro señor Jorge Aguero! De esta manera hace su primera parada, la imagen del señor de los milagros. Después de su salida, agradecemos a los hermanos que nos acompañan a través del Señor Católico del Milagro Perú, con nuestra transmisión en vivo, acompañando la salida triunfante del Señor de los milagros de Nazarenas. Señor, en este instante, se bide a la memoria para nuestros hermanos que están en el cielo. Por aquellos que partimos de tanto dolor y vacíos profundo, pero sabemos que están juntos aquí, Cristo Moreno. Dándonos resignación para superar sus partidas. Alivia nuestros corazones de tanto dolor. Dependimos por esas cifras a los trucos de esta cara extranjero. Y que esta cara busca de nuevos horizontes, tales agrupos, señor. Y que pedimos por aquellos peruanos que no tienen trabajo, tales salud, paciencia y consistencia para que puedan lograr el trabajo, y que puedan llevarlos bajo la mesa de sus hogares. Ese milagro se cumplió. Y aquí estamos, señor. Levantamos la mano y nuevamente sacudan el hindo. ¡Aplausos para nuestros amigos! ¡Aplausos! 5 de octubre. Nuestro señor ya está en las calles. Señor, que vuelva la paz y tranquilidad al Perú. ¡Que vuelva la paz y la tranquilidad a mi patria, por favor, señor! ¡Te imploramos no más violencia, por favor, señor! Protégenos, ilumínanos y guíen nuestros pasos. Bendice a nuestros hogares. Bendice nuestro centro de trabajo. Señor, ilumina a nuestras hermanas, a nuestros hermanos. Ilumina a los hijos tuyos que están enfermos. ¡Dale fuerza y vitalidad, señor! ¡No los abandones! ¡Cura a mi padre! ¡Protegue a mi madre! ¡A mi hermana! ¡A mi hermano que se encuentre en verdad, señor! ¡Te lo pido de corazón! ¡Levantamos la mano! ¡Y esa vibra positiva llegará a nuestros corazones! ¡Estamos listos para iniciar el recorrido procesional! ¡Y no nos cansaremos a decir... ¡Viva el señor de los gilabros! ¡Viva! ¡Viva nuestro señor de los gilabros! ¡Viva! ¡Viva el patrón jurado del Perú! ¡Viva! ¡Viva el patrón jurado del Perú! 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 Nacional, señores, señores de la Municipalidad de Urego, para cualquier emergencia, prologistas, señores de ingles y plaza, y bien, ante cualquier emergencia no duden comunicar. Le damos el saludo y agradecimiento a los hermanos que nos acompañan a través del canal Católico de Milagro Perú, a través de las plataformas de Facebook y YouTube, también a los hermanos que comparten la transmisión, que nos dejan sus comentarios, con saludos, agradecimientos o peticiones a la imagen del señor de los milagros de las arenas, quien ya realizó su salida triunfal, y en este momento se encuentra en la avenida Tarno. Felicitamos a la hermandad del señor de los milagros de las arenas, a todos los fieles devotos que hoy están presentes a la custodia del señor de los milagros de los milagros de los milagros de las arenas, de los milagros de las arenas, quien ya realizó en la avenida Tarno. En la marcha profesional, a cargo de la Policía Nacional del Perú, felicitaciones Policía Nacional del Perú, por la marcha de banderas en la bienvenida en su primera salida profesional de nuestro señor, aquí estamos, para acompañarte señor, ya estás en las calles de las bendiciones señor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.